¿Qué tal amigos de Clips de Televisión? En la línea telefónica nos acompaña Juan Carlos Vega, subsecretario de Energía y de la Secretaría del Fomento Económico y Trabajo, CFOED, quien nos dará a conocer los pormenores de los nuevos horarios escalonados para mejorar la movilidad y sobre todo proteger la salud de los yucatecos. Muy buenas tardes, subsecretario, ¿cómo ha estado? Muy bien, Wilbertito, buenas tardes. Buenas tardes. Háblenos de este programa que se está implementando para mejorar la salud de los yucatecos. Este es un programa para cuidar de la salud de los yucatecos y viene siendo, digamos, una progresión de lo que ha venido haciendo el gobernador Mauricio Vila para ir tratando de reducir los contagios que se han estado dando por la pandemia del COVID que ha atacado a todo el mundo. Y pues bueno, precisamente el tema de la movilidad es un tema, vamos a decirlo así, central en el tema de contagios. Sabemos que el Centro Histórico de Mérida representa un centro de transbordo para el transporte público, ¿no? Entonces, pues ahí se generan aglomeraciones, ¿no? Entonces, la intención de escalonar los horarios de entrada y salida de diversos sectores económicos del Estado es precisamente evitar estas aglomeraciones. La construcción, el sector de la construcción va a comenzar a elaborar de 7 de la mañana a 6 de la tarde. La industria va a trabajar de 9 de la mañana a 7 de la noche. Lo que son los servicios profesionales y las oficinas de gobierno lo harán de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El comercio en el Centro Histórico lo hará de 10 de la mañana a 7 de la noche. Y el comercio fuera del Centro Histórico de Mérida lo hará de 11 de la mañana a 8 de la noche. Estos horarios serán de lunes a viernes. Y, de hecho, entraron en vigor ayer, ¿ok? Pero no serán obligatorios sino hasta el lunes 24. Así que estamos en un periodo de entrenamiento, digamos, ¿no?, de transición. Ok. ¿Estos horarios escalonados podrían replicarse en otros puntos del Estado de Yucatán o solo serían exclusivos para la Ciudad de Mérida? Pues mira, por el momento se está, como se habla del Centro Histórico de Mérida, pues aplican a Mérida, ¿no? Pero todo lo demás es aplicable al resto del Estado, ¿ok? Tú tienes construcción en varios puntos del Estado de Yucatán, industria también, existen en otros municipios. Entonces la intención, sí, es que sea aplicable a todos lados. Ya estamos viendo cómo los contagios han comenzado a bajar un poco. La capacidad hospitalaria se ha liberado un poco también. Entonces, de ahí que, pues bueno, viste que ha estado trabajando en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial, va a ir analizando sector por sector qué se puede ajustar, qué se puede mejorar, qué requiere un poco más de vigilancia, ¿no? Recuerda que tenemos también los amigos por la salud, tenemos a los inspectores de los protocolos de seguridad, módulos itinerantes, o sea, existe toda una estrategia y todo va concatenado, ¿no? Todo va de la mano de acuerdo a los indicadores. Perfecto, pues muy bien. Bueno, una última pregunta. Yucatán aún se encuentra en los primeros lugares de contagios a nivel nacional. La pregunta es, bajo la perspectiva, ¿qué nos hace falta por hacer como ciudadanos o como autoridades? ¿En qué estamos fallando? Ok, pues mira, yo no soy experto en salud, soy subsecretario de Energía, soy ingeniero eléctrico, pero sí te puedo decir algo que va igual muy de la mano, directamente proporcional a este número de contagios que vemos. Y es que hacemos más pruebas para detectar gente contagiada. Donde tenemos que ver, o los números que tenemos que cuidar, es la capacidad hospitalaria. Y ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos y ser responsables. Entonces, tenemos nosotros que asumir la responsabilidad de que si yo me contagio, yo me tengo que aislar. Bueno, hay que llamar al 800 Yucatán. Me tengo que aislar, ¿ok? Y avisar a todos aquellos contactos o proporcionar al gobierno, al 800 Yucatán, los números de teléfonos celulares de todos los contactos con quienes estuve en los últimos 14 días. ¿Para qué? Para que esta gente se le pueda avisar y ellos a su vez se monitoreen y en caso de presentar algún síntoma, aislarse también. Así es la manera en la que vamos a poder romper con esta cadena de contagios e ir bajando la curva. Juan Carlos Vega, subsecretario de Energía de la Secretaría del Fomento Económico y Trabajo. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo de Grupo Eclipse. Al contrario, muchas gracias a ti y pues hay que cuidarse. Perfecto, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias.